Se está llevando a cabo la marcha en este momento. El obelisco, pero las novedades no tienen que ver con esto, Martín, contame. No, tienen que ver con lo que se encontró en los celulares, Mariana. Venimos hablando hace mucho tiempo de la pericia de los celulares. La Fiscalía Federal de Goya recibió un informe de casi 100 páginas con lo que hay en los celulares. Un dato importante para decir. ¿Algo de lo que se encontró nos permite acercarnos a LOAN? No. Nada de lo que hay en los celulares nos permite acercarnos a dónde está LOAN. Sí puede ayudar a la justicia a tratar de determinar qué pasó con LOAN ese 13 de junio. Algunos indicios, y te hago un adelanto, si querés, Mariana, de lo que se encontró para después ir desarrollando este informe de, insisto, casi 100 páginas. El día 13 de junio, Pérez, el capitán de Navío, el marido de la funcionaria, a las 3 de la tarde buscó un mapa de la provincia de San Juan. ¿Es un delito buscar un mapa de la provincia de San Juan? No. No es un delito. Pero si dicen corrientes es por lo menos extraño. Y si justo desaparece un nene que hoy está sospechado de haber sido víctima de una red de trata, es sospechoso. Ese día buscó pornografía. No imágenes de abuso sexual infantil, sino pornografía de adultos. El mismo día que desapareció LOAN. ¿Por qué la estaba buscando? Lo va a tener que explicar, por supuesto. ¿Cada una de estas cosas configuran un delito? No. Esto lo quiero aclarar. Pero cuando uno empieza a hilar todas las situaciones, y por lo menos son cosas que van a aparecer en el expediente y que van a quedar asentadas en el expediente. Después aparece un celular en uno de los allanamientos que no está claro a quién le pertenece ese celular. Pero en ese celular se encontró material pornográfico, imágenes de menores de edad e imágenes de personas asesinadas. Dios. Estos son, estas son las... ¿Se acuerdan que Patricia Urlich en una conferencia de prensa, cuando da, el día que se abren los celulares, dice yo vengo hasta acá porque el jefe de cibercrimen me llama a mí para mostrarme algunas imágenes. Bueno, son estas imágenes las que le quería mostrar. Y de un celular que no sabemos de quién es. No se sabe. Va, la justicia sí lo sabe. No lo sabemos nosotros. Imágenes de personas asesinadas. Sí. Sí. Después hay un mensaje, hay un mensaje que envía la Udelina. Estamos haciendo un paneo general, una venta de lo que tenemos. Porque estamos detallados. Claro, vamos a decir en detalle de cada uno, estoy estupefacta. La Udelina le envía a alguien, a una amiga, hasta más creo que es en un grupo de WhatsApp, los gatos están escondidos. Hay gatos que no quieren hablar. Es lo que manda la Udelina. Dios. Entiendo que gatos se referirá a personas. No lo sé. Es porque los gatos no hablan, creo. No lo sé, exactamente. Eso en qué hora, bueno, después me dirás, el horario, todo, ¿no? Sí, sí. La Udelina, los gatos están escondidos. Los gatos están escondidos, hay gatos que no quieren hablar. Antes era el pollo está listo. Sí. O sea, son todos así los mensajes. Hay, en un grupo de WhatsApp, amigas de la Udelina le empiezan a recriminar a la Udelina que diga lo que sabe. La Udelina, decí lo que sabés, es porque mirá que todo esto vuelve y vuelve de la peor manera. Le dicen personas a la Udelina, o sea, personas no, amigas de la Udelina que comparten con ella un grupo de WhatsApp. Y otra cosa que llamó la atención... O sea, todo esto vuelve y vuelve de la peor manera. El mal vuelve. Claro, exactamente. Lo que se hace mal. Contá lo que sabés, porque mirá que todo esto después vuelve y vuelve de la peor manera. Y después llamó la atención que esto también con las últimas cosas que se fueron conociendo en el expediente de a poquito, que se van conociendo de cuantagotas, se empieza a vislumbrar cómo era la verdadera relación entre Pérez, Caillaba y Maciel. El vínculo. Exactamente. Acá hay cosas que no se dijeron en un principio. Y te digo, no solamente entre estas tres personas, entre otras personas que también están detenidas. Estaba agendada en algunos de los celulares Victoria Caillaba como la tía Victoria. Rarísimo. Pero teóricamente nosotros sabíamos, Mariana, que Caillaba era una mujer que había llegado a ese almuerzo y casi que no la conocía nadie. Catalina la única. Catalina la única. Bueno, en algunos celulares la tenían agendada como tía Victoria. Información que se filtró y que trascendió hace pocos minutos. O sea que evidentemente había un conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué es lo que está rondando hoy por hoy con esta información que la justicia latina hace algunos días? Llega ahora conocimiento nuestro en las últimas horas. Que hay gente que no dijo la verdad. Y estas personas se conocían más de lo que dijeron. O por lo menos tenían más relación de la que dijeron. En las últimas horas se filtró una foto también donde aparece Maciel y Pérez en un acto de hace por lo menos un año. Y ustedes lo escucharon a Pérez decir, no, no, a Maciel apenas lo conocíamos. Dos veces lo vimos. Era el comisario del pueblo. Lo vimos dos veces. Mentira. Y aparte ese mensaje que escuchamos, ese audio también trataba de denotar cierta formalidad entre ellos. Claro, como distancia. Que no existía. Exactamente, como distancia. Distancia que ahora empieza a conocer la justicia federal. Que esa distancia no existe. O no existía esa distancia. Que todo lo contrario. Que más bien había una relación bastante fluida entre Maciel y Caillaba. Por supuesto, van a aparecer todos los abogados a desmentir esta situación. Pero la realidad es que en las pericias se empiezan a notar que, che, no eran tan ajenos. Se conocían bastante. Sobre todo Maciel, Caillaba y Pérez. Por eso, el audio que, como bien marcaba Mariano, denotaba cierta distancia entre la relación de Pérez y Maciel. Que se notaba que era querer demostrar distancia. Exactamente. Querer instalar una cuartada. Y daba, era como una distancia forzada, quizás. Que no existía. Y repetía continuamente que no me planten nada, que no me planten nada, que no me planten nada. De hecho, hay una foto de un acto de hace un año atrás, que les contaba, donde están sentaditos uno al lado del otro. Pérez y Maciel, vamos a decirlo para identificarlo. El marido de la funcionaria y el comisario. Sentaditos uno al lado del otro. De todos los imputados y detenidos y sospechosos que hay en este momento, sin duda, y lo mencionabas vos el feriado, el día que estábamos al aire, el que tiene más experiencia con estos temas, digamos, de inteligencia y de crimen, es Pérez. Es Pérez. Pérez trabajó en inteligencia de la Armada, si no me equivoco. En inteligencia seguro, no sé si puntualmente la Armada, pero entiendo que sí porque revistió ahí. Pero él trabajaba en inteligencia. Por eso yo hablaba el otro día, y perdón que miro el celular... Digo, porque no es un vecino más de 9 de julio, no es un ex marino que justo se casó con una funcional. Estamos hablando de una persona que está preparado para esto. No es conocido el 9 de julio, Caillaba sí. Caillaba sí, pero él no era de 9 de julio. Y no es conocido, no es alguien que la gente... Exacto, sí, sí, no resulta familiar. Realmente, no por enfrentarme a Mauricio, yo tenía información exactamente contraria, que era una especie de figura en el pueblo ya. Esto es lo que a mí me llegó... ¿Figura que lo temían? ¿Qué tipo de...? ¿Qué representaba? Sí, figura de autoridad sin tener un cargo oficial. Tenía cargo oficial como su mujer, que sí era funcionaria pública... Pero inspiraba temor. Pero inspiraba... Respeto. Bueno, pero no sería la pena... Seguridad, vamos a ver. No sería la pena que haya como una dupla y alguien opere desde las sombras. No, claro. Ahí estamos viendo, perdón que interrumpa, pero está en este momento en pantalla el padre de Loan. Lo estamos viendo en plena marcha allí en el obelisco. Este hombre está destruido. José estuvo reunido con Patricia Bullrich, ¿no? Exactamente. Y bueno, quiso reunirse con Bilei también. Entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algún tipo de conflicto? No. No, me parece que... No sé si se siente bien él, ¿eh? Viste que le están acercando. No, me parece que puede ser que se haya descompensado como le pasó a Mariano. Le vuelvo al bar. Al bar, sí. Le vuelvo al bar. El hermano de Loan está enfermo, está con fiebre desde el día de ayer. Por supuesto, es una familia que está atravesada por esto, por el dolor, por la incertidumbre, ¿no? Estar hace un mes buscando a su hijo con todo lo mediático que es este caso, ¿no? Toda la familia sospechada. Es tremendo lo que está viviendo esta gente. Y por más que estén todos tratando, ¿no? Se supone hacer lo posible, investigando y demás, la soledad que debe sentir es enorme. Absolutamente, absolutamente, ante casi un mes de su hijo desaparecido, Mariana. Y con la justicia que está tratando de armar un rompecabezas que parece imposible de armar hasta ahora. Es una causa, a diferencia de lo que muchos han dicho, no, pero esto es fácil, es una red de trata, lo agarró uno, se lo llevó. Muy, muy compleja. Pero compleja de verdad. Donde hoy por hoy nadie puede decir a ciencia cierta... Nada, nada. Nadie puede unir a ciencia cierta, nadie menos la jueza y el fiscal, que son los que están investigando. O son los que tienen conocimiento del expediente. Sí, sí, que seguramente tienen la conexión entre todas estas pruebas que ahora vamos a tratar de analizar. Nadie puede unir dos piezas sin que haya una incongruencia en esas dos piezas. Nadie sabe lo que... Siempre algo falta. Vos decís que no están pudiendo unir dos piezas. Yo creo que a esta altura están uniendo. O sea, es mucha la información que está surgiendo, información que los compromete. No es que están presos, cuatro personas, no tienen nada que ver con nada. O sea, todos tienen cosas que los incriminan. O sea, todos tienen mensajes que borraron, todos tienen actitudes sospechosas. Mirá, ¿tú hay un trato con respecto a eso? Solamente esto. A la policía federal... Recordemos que primero los celulares los revisa la policía de Corrientes. Después van a la policía federal argentina que los enchufa a un programita que se llama Lufed, hace la extracción de datos. Hoy hablaba con alguien que trabaja en ese departamento y me decía, el celular de Pérez... Y acá por ahí Mauricio nos puede explicar qué implica esto. El celular de Pérez llegó formateado. O sea, cuando la policía federal va a enchufar el celular de Pérez a Lufed... No podía, nada. No, no, lo enchufa. Pero estaba reseteado de fábrica, como si recién lo hubiesen comprado. Alguien lo reseteó de fábrica en algún momento. Por supuesto que hay información que se puede, a pesar de lo reinicie de fábrica, que se puede recuperar. ¿Y se sabe hace cuánto puede haber sido reseteado? ¿O él mismo lo reseteó ese día antes de entregarlo? Eso lo saben, yo no lo tengo. Hay dos sistemas para eso, ¿no? Si la realidad es que los teléfonos se apagan, pero depende... Si es un iPhone, es mucho más difícil de leer. ¿Por qué? Porque incluso el mejor de los software, se llama Celebrite, que vale 5.000 dólares cada apertura de teléfono. Bueno, ese, perdón, el programa se llama UFED, la empresa es Celebrite. Ok, es el mismo. La empresa de Rally. Pero no abre 15, abre hasta 13. Sí, entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Que la empresa Celebrite vaya avanzando en los software y pueda leer ese celular. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero, fíjate, hay miles de trucos para eso. El primero, vos estás conectado a la nube, le das la orden, que cuando alguien conecte el teléfono, explote lo que hay adentro, se formatee. Entiendo. Es decir, yo también lo puedo formatear ahora. O sea, se destruya. No, no, lo podés formatear vos, pero a vos te lo llevó la policía. Ya está, ya no lo podés formatear. ¿Entendés? Ok. O sea, esto es lo que le pasó a Pérez. Claro. Esto es lo que le pasó a Pérez. Perfecto. Pero si te lo sacan, no. Entonces, el tipo agarra y manda a formatear cuando lo prendan. La policía se lo lleva y lo apaga. El teléfono... Pregunta, Mauricio. ¿Solamente se puede con el teléfono propio o con directamente los ID de hoy? Pero, chicos, cuando a uno le roban el teléfono, ¿no? Ojalá no les haya pasado. Pero te roban el teléfono. Vos entrás, claro, y lo que haces es que cuando la persona vaya a prenderlo, se le destruya todo. Pero el teléfono está apagado. Mientras está apagado, no se puede. Entonces, la policía tiene dos caminos. Cuando vos le haces así al teléfono, el teléfono abre acá el modo avión. Vos le pones el modo avión y entonces no hay forma que se conecte a la orden que vos le diste de formatear. La policía lo enchufa con el software que dice, pero nunca el teléfono se formatea remotamente porque vos le apagaste el modo avión. Ahora, si vos entrás al mío, si ella quiere entrar al mío ahora, no puede entrar al modo avión. No, si querés hacerle así, no vas a poder. Vos tenés 28 formatos. Vos le sacaste el modo avión, Mauricio. Yo le saqué el modo avión, que es lo que es ella. Yo también se lo saqué. Igual eso no quita que la policía te haga así y chau. Claro, claro, entiendo. La policía agarre y te quede en la casa. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Que este hombre, digamos, o compró un teléfono... Tiene un conocimiento bueno de cómo evitar que le lean. ...en cubrir o cómo ocultar información. La mayoría de los teléfonos son de otras marcas, que no es la marca de la manzanita. Son de otras marcas, por lo tanto, no son tan nuevos tampoco. No tienen tanta sofisticación. Igual el consejo al cliente siempre es meterlo en el microondas y darle 30 segundos. Es la solución ideal. Porque explotan. Mauricio, estás avivando giles. No, bueno. Es un derecho individual. Uno tiene derecho. En la nube no queda. Mariana, ¿quién será el celular que tenía imágenes de personas asesinadas? ¿Será de Maciel? Iba a preguntar lo mismo. ¿Es el policía que a lo mejor registra las escenas del crimen? ¿Qué es su función? Sería lo más lógico, ¿no? Porque primero no sé quién puede coleccionar fotos de personas asesinadas. Ya me parece algo un poco raro. Salvo que tu trabajo sea ese, ¿no? Claro, si no, o sea, periodista de policía. Ahora, eran, lo que no sé, si son fotos que él ha sacado, si son fotos que le han mandado, si son fotos de casos. No conocemos puntualmente cómo es el contenido, si conocemos el título, si se quiere, de lo que tenía. Pero ese celular tenía imágenes de pornografía, no abuso sexual infantil, por lo que tengo entendido yo, pornografía de mayores teniendo relaciones sexuales, menores de edad y personas asesinadas. ¿A quién pertenecía el teléfono? Ese es un gran misterio. Por lo menos para nosotros probablemente no para la policía. Recordemos que Maciel, según muchos vecinos, de 9 de julio sacaba fotos de menores en el jardín de infantes. Hemos mostrado el Facebook. Ahora, quise entrar y está, digamos, bloqueado, pero nosotros hicimos unas capturas. Ahora, son todos niños y no hay ningún tipo de... Descripción. De descripción. Todo es extraño, ¿no? Es muy extraño. Pero eso se lo explicó ayer el doctor Díaz, ¿eh? Se los explicó a todos ustedes. Sí, que iba al colegio a visitar a los chicos. No, no, no. Dijo que había una razón de tipo investigativa por la que él tenía que prestar por orden de la superioridad. ¿Quién, Maciel o Benítez? Lo dijo Díaz ayer, el abogado del estudio, Pierri. ¿Quién, Maciel o Benítez? Se refería a Maciel. También dijo que él no se metía en eso. No, 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 pero dijo que había una orden de la superioridad por la cual Maciel tenía que realizar tareas de inteligencia en los colegios. Quisiera ver esa orden, ¿no? Me imagino por qué en un pueblo olvidado, porque la verdad que decirlo es un pueblo del que no se habló hasta esto. Exacto. 9 de julio. En un colegio hay que hacer tareas de inteligencia con los menores. La verdad que, salvo, salvo que estén investigando una red de trata, ¿no es cierto? Que no parece ser el caso. No, más vienen cubriéndola. Absolutamente. Entonces, es muy extraño, la verdad que no encuentro razón. Capaz que tenga él alguna explicación para dar, pero hasta ahora, digamos, lo que sabemos es que todos los que hablan o callan, la verdad, o lo que dicen los termina perjudicando. Sí, y recordemos que tanto Caillaba como Pérez, la funcionaria municipal y su marido, ya pidieron por tercera vez declarar. Eso es un dato también. Están desesperados por declarar. Ayer le dieron tres veces a la jueza, queremos hablar, queremos defendernos. La jueza, ¿qué hace? Junta información. Junta información, información, información. Y después le va a preguntar sobre esto, en caso de que quieran acceder a preguntas. Martín, vos traes información y todos los días, y cosas de último momento y todo, y sin embargo, desde que lo han salido de la casa de su abuela, hasta los, no sé, más de 25 minutos no pasaron, hasta que lo empezaron a buscar, no hay nada, 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 nada. Sí, sí, Calle, pero pará, Calle. Los chicos diciendo que se fue con el papá o algo así. Yo en esto quiero ser absolutamente responsable en decir, nosotros tenemos una información que es muy limitada comparada a la de la jueza y el fiscal, que la vamos a saber cuando se termine el secreto de sumario, que no falta mucho, porque entiendo, Doc, que son 10 días, pero reales por 10 días, 10 días, media más, no lo podés extender más. Ahí lo vamos a conocer. Sí, generalmente, hasta tres o cuatro veces. Ah, lo podés seguir extendiendo. Bueno, en algún momento se va a terminar. Y en ese momento sí se va a saber qué información hay realmente. Con el tema de los plazos está la explicación de por qué no llama a Caillaba y Pérez si quieren declarar. Porque si vos lo llamás a indagatoria, después corren los 15 días para el procesamiento. Ah, entiendo. Entonces es una estrategia. Pero me parece, no sé si así en la justicia de corriente, porque la Udelina ya la dejó a indagatoria. Esto es el Código Provincial Federal. ¿Qué pasa con Macarena, la hija de la Udelina? ¿Es verdad que puede llegar a quedar detenida, Macarena? Y si se comprueba que, si la justicia compruebe que un testigo mintió, y probablemente lo detengan. Y sí, probablemente lo detengan. Si vos comprobás con las pruebas que tenés en el expediente que una persona mintió, que a la hora de declarar como testigo mintió, y sí, probablemente quede detenida. Acá yo lo que no entiendo es si hay un pacto de silencio que en algún momento se puede llegar a romper, o si están todos realmente complotados de tal manera que esto no se va nunca a romper, digamos. Que nadie va a quebrarse, ¿no? Sí, o por ahí no todos tienen toda la información, o no todos tienen un mapa de lo que sucedió ese 13 de junio. Ahí llegó el SAME, por lo que estamos viendo, esto que sospechábamos, que quizás estaba sintiendo mal el padre de Loan, José. Es cierto, está como descompensado. Pobre hombre, yo realmente no sé cómo se resiste a algo así, ¿no? Imagínense para una persona que viene de vivir en el campo, con la tranquilidad, ¿no? Que implica estar ahí, en el obelisco, marchando con una cantidad de gente por su hijo, desaparecido hace un mes, sospechado de estar secuestrado por una red de trata. Es insoportable, ¿quién aguanta eso? Hay un Estado provincial y un Estado nacional que hasta ahora no lo han podido ayudar como corresponde. En nada. Señalarlo. Digo, me pregunto, ¿el Estado nacional no debería intervenir la provincia de Corrientes a esta altura? No lo sé. ¿Sabés en qué estuve pensando mucho, recordando y mucho? Ya sé que, por supuesto, allí hubo cuerpo y estamos hablando desde ya de experiencias distintas. En el caso de María Soledad Morales. Pero acá no se da el presupuesto constitucional de que no funcione uno de los poderes del Estado. ¿Y cómo no? Pero si el... No. La verdad que la policía no trabajó bien. Es más. Pero la policía no es un poder. Hizo todo lo posible por entorpecer. Pero la policía no es un poder del Estado. Muy teneido. No, pero bueno, pero está representando a quien arrancó la investigación, ¿no? No, la intervención federal opera. Primero, que tiene que pasar por el Congreso. Y segundo, que tiene que no funcionar un poder. A ver, en el caso de María Soledad, vos tenías un tema de que estaban todos los jueces y fiscales entrocados. Y acá también, María. Eso es un poco subjetivo. No, lo que sí yo creo que hace falta es un compromiso de parte del gobernador de ir a fondo con esto, ¿no? De mostrarse definido. Sumamente excepcional. Sumamente excepcional. Porque si no, inmediatamente los gobiernos nacionales se la pasaría a intervenir. Igual el hecho de que la policía federal haya tomado el caso, es una manera, digamos, ya de... Corriente fue intervenida. Es un buen punto el que acaba de decir Torcha, ¿eh? Otra vez coincido con Torcha. Mirá que bien. Corriente fue, y creo que el interventor fue Idel Ertonet. Claro, ¿te acordás? Sí, fue una intervención radical. No, fue, no. ¿En qué caso? Fue Mestre. ¿Con qué caso? Ramón Mestre. ¿Cuándo fue intervenida? Cuando fue el tema del conflicto docente. Claro. Ah, y él era ministro de... En su momento peligraba allí, este... Había un tema de conmoción interior por el tema docente. Esto fue en la época de De La Rúa, ¿no? Sí, debe ser. Perdón, se sabe, Mariana, si Mirai lo va a recibir al padre de Loan... Dijeron que Mirai estaba con una agenda que no podía, por eso lo recibió la ministra de Seguridad, que por cierto tuvo palabras, ¿no? Dijo, ella, esto, la gente que calla está queriendo garantizar la impunidad, dando por sentado que están callando la verdad, ¿no? Que aquellos que están pudiendo hablar no están diciendo lo que saben. Entonces, es evidente que la gente que está imputada en este momento, hay razones para que siga así. Hay que esperar a que nadie se quiebra, ¿no? Ante la presión, ¿no? Bueno, laudelina únicamente, ¿no? Serían, sí, me dijeron que dijera esto, ahora ya no pienso esto, quiero declarar de nuevo, la hija que entra... Perdón, se quebró la única persona que no tiene poder, puede haber sido una pieza crucial en el caso hipotético de una red de trata, pero es la única que no tiene poder, el resto no se quebró. A mí la información que me llega desde la cárcel de Güemes, donde están Caizaba y Pérez detenidos en Salta, es que entraron con papeles en la mano para aprenderse de memoria un guión de defensa. Perdón, pero ¿sabes qué pasa? En esa reunión, perdón, perdón, pero ¿cómo que entraron a dónde? ¿A la reunión con Maciel? Entraron a la cárcel con papeles impresos sobre aquello que tiene que constituir luego como texto su defensa, es decir, un guión de defensa... Eso que están queriendo declarar, ¿no? Es posible, no estoy diciendo que no sea posible, es un derecho que... No pueden entrar con papeles. Bueno, y me informan de esto... No se puede entrar con efectos, puede ser eso y es una gran irregularidad, porque vos inmediatamente... A mí me hablan de una cárcel irregular, claro. Te despojan de todo, te despojan de todo, incluso de tus efectos más personales, te dejan la ropa y después... Pero eso sería lo mínimo con todo lo que estamos hablando de los peatros, ¿podría llegar esto? Sí. Igual uno puede hablar con el abogado permanentemente, mirá lo que está pasando en el juicio. No, por eso creo que lo van a pedir a la ambulancia, al papá de Logan, a José... Claro, porque está de verdad. La mamá vino también, ¿no? No, 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 el papá y el hermano. El abogado y un hermano. La verdad que es tremendo, ¿no? Me imagino a este hombre todo lo que le estará pasando en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo, ¿no? Lo que significa estar ahí con toda esa gente alrededor, todos con fotos de su hijo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Para alguien que además nunca vivió nada ni similar. Hay que ver si conocía a Buenos Aires, digo. Es la segunda vez que venía a Buenos Aires. Ayer hizo una colecta en Mercado Pago, no sé Martín si se tenías información de eso. Sí. Y juntaron en la colecta para Mercado Pago 15 mil pesos. Para viajar. Para que el hombre sustente sus días acá. Bueno, esa es otra, perdón. Pero como el Estado, la asistencia a la víctima y... 88 millones le había juntado un periodista del canal que armó la colecta, 88 millones. A mí me dijeron que le había juntado 15 mil pesos. Igual hagas el punto de mañana. Pero no puede depender de una colecta personal, de la voluntad individual de un conjunto de personas. Depende de la gente, de la sociedad, de nosotros. ¿Hay un Estado o no hay un Estado? Claro, esa es la pregunta que hay que hacerse. Sí, yo te entiendo lo que vos decís. Pero las fundaciones que más actividad tienen son justamente las que... Perdón, yo mientras... Sí, te estoy viendo muy... Perdón que interrumpa, pero te veo que estás con el teléfono muy concentrado y me están diciendo que tenés información. No, te lo quería mostrar a vos, Mariana, para que veas. Esto no se puede mostrar porque tiene información sensible, que es todo el peritaje al teléfono. Lo cierto es, por lo que estoy leyendo ahora de este documento, insisto, de casi 100 páginas, casi todos en un momento de la madrugada se ponen felices porque Loan apareció. Y al ratito dicen, no, no es una falsa alarma. Esto que en un momento era casi un trascendido, que alguien dijo que escuchó al comisario decir, bueno... Pero eso no había sido la madrugada, eso había sido en plena búsqueda. Acá la madrugada, te diría que entre la una y las tres de la mañana, por lo que estoy viendo, todos se alegran de que Loan apareció. O sea, alguien de verdad en ese horario, en las primeras horas, le dijo a los testigos y a la familia que Loan había aparecido. Cuando decís, todos se alegran. Qué bueno, hijo, por ejemplo, Millapi, estoy leyendo así, agarro leyendo en vivo, ¿no? Claro, porque si son responsables de la desaparición del chico, también es raro que se alegren porque aparece, porque es obvio que no apareció, ¿no? Claro, claro, mirá, mensaje de Mónica Millapi, 14 de junio, 2.17, ya apareció hijo, le escribe a su hijo, no entiendo, le escribe de vuelta a Millapi, en Lenito ya lo encontraron, a lo que el hijo de Millapi le responde, qué bueno, y Millapi le responde, ya estoy más tranquila. Mira, ya lo encontraron, pregunta el hijo, ya lo encontraron, sí, como un reenviado, dice, sí, qué bueno, ya lo encontraron. ¿Y cómo está? Le pregunta el hijo de Millapi a Millapi, que se llama, bueno, de apellido Ramírez, no quiero decir el nombre porque no sé si es mayor o menor. Eso sí que no sé, hijo, lo importante es que apareció, le escribe Millapi, el 14 de junio a las 2.18 ya. Lo habían encontrado vivo era, por supuesto, ¿no? El mensaje, o sea, la alegría. Y, acá llega, 6.42, 6.42 de ese 14 de junio, Millapi le escribe a su hijo, hijo, al final era una falsa alarma, no apareció todavía el nene, nosotros estamos en la comisaría con tu papá, así que no sé a qué hora vamos a llegar a casa. Cuida a tu hermana mientras tanto, le escribe Millapi a su hijo. Ok, no te preocupes por ella, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasó? Y ahí se termina la conversación de este celular. Es insólito, una falsa alarma, o sea, es un niño, ¿se encuentra o no se encuentra? No es el botín. Es que la falsa alarma, evidentemente, estuvo plantada, Mariana. Estuvo plantada por alguien para que, entiendo, la policía se relaje y se cesara la búsqueda. Entiendo que va por ese lado. Yo, mientras tanto, sigo revisando esto que hiciste. Y esto, tranquilamente, puede ser una cuasada. Tu tiempo, obviamente, ahí hay mucha información, ¿no? Sí, y de este informe también se desprende, Mariana, audios. No solamente es lo que estábamos leyendo, sino también hay audios. Por ejemplo, un audio de Caillaba, de la funcionaria municipal, que le manda, al parecer, a una amiga o algo por el estilo, cuando se lo estaba buscando a Logan. Y presten atención a lo que ella cree que pudo haber pasado con Logan en esas primeras horas. Cuando quieras lo escuchamos. Lo tenemos adelante. Entonces, viste, uno se sorprende cuando escuché que hablan de uno, viste, porque la verdad que nunca tuve drama con nadie. Ojalá se resuelva pronto, porque si no vamos a seguir, viste, ahí en el ojo de la tormenta. Y la verdad que esto ya cansa, ya no se puede estar. A mí me duele permanentemente la cabeza, porque duele, duele mucho, viste. Que no lo encuentren al nene, que sabemos a esta altura que capaz ya haya poca probabilidad de vida de él, viste. Todo muy, muy doloroso. Bueno, ahí la estábamos escuchando. Entonces, obviamente, todos los tenemos que tomar con pinzas, ¿no? Porque esta mujer está sospechada de haber sido partícipe de todo este plan. O sea, que es rarísimo escucharla decir. Y aparte no sabemos qué mensaje está hecho a propósito, como para que sea escuchado después, como coartada, cuál es genuino. Hay que escuchar todo con ese filtro, ¿no? Se lo están llevando, por lo que estamos viendo, al padre de Loan. Ahí ya lo están trasladando. No sé si lo van a internar o no sé si lo llevarán al hotel donde está. Pero bueno, estaban en plena marcha allí, en el obelisco. Nosotros tenemos nuestra cámara allí, con toda la gente, apoyándolo. Y se tuvo que retirar, descompensado, ¿no? En una jornada que arrancó muy difícil también, sin novedades, sin grandes novedades. Porque lo que se conocen hasta ahora son más pericias, más datos, que solamente hablan de lo involucrados que están todos los imputados, ¿no? Perdón, Marina, yo sigo... Sí, sí, adelante, adelante. Yo sigo leyendo, ¿no? El día 13 de junio se registran llamadas, se registra una llamada entre Antonio Benítez y creo que su hija Macarena. Sí. Macarena, claro, la hija de Benítez y de... Claro, con su hija Macarena, exactamente. El llamado es a las 14 y 25 y dura 19 minutos la llamada. Eso es antes de que desaparezca Logan. Entiendo que es en el momento en el que desaparece Logan. Exacto, 19 minutos hablando con la hija. Lo leo textual. Hora 14 y 24, recibe una llamada perdida... No, perdón, recibe una llamada perdida de su pareja, Antonio Benítez. Ok, la Udelina. La Udelina. Bien. 14 y 25, se comunica nuevamente teniendo esta una conversación que dura 19 minutos. La famosa conversación que tuvo atrás del árbol, ¿no? 15 y 30... Entiendo que sí. Que decían que se escondía atrás del árbol para hablar. Antonio Benítez a las 14 y 25 se comunica nuevamente con su pareja teniendo esta conversación una duración de 19 minutos. Brutal, y estaban a metros porque Benítez estaba en el naranjal. Y Benítez supuestamente estaba buscando y ella se había quedado en la casa. 15 y 34, se registra una llamada entrante del abonado Caillaba, la cual tiene una duración de un minuto 18. Caillaba a la Udelina. Acá estamos haciendo foco en el lugar de la Udelina. Es el llamado donde supuestamente lo encontraron, no, vamos para allá. Estás hablando de llamados teléfono a teléfono, no por WhatsApp, ojo, ¿eh? Sí, entiendo, lo estoy leyendo así medio como... No, pero lo que digo es que los WhatsApp no saltan, porque eso toma IP, te puede decir IP a IP, pero no te dice que estás hablando. Otro servicio a la comunidad que brinda Mauricio en este momento. No, no, igual... Si ellos hubieran querido ocultar esos mensajes, tendrían que haberlo hecho a través de WhatsApp. Claro, exacto. Nadie habla por WhatsApp en la jerga, digamos, todo tipo que tiene una sospecha, bueno, menos que sea un ignorante, habla por WhatsApp. Habla por WhatsApp. Nadie habla por línea. Disculpame, pero hay algunas personas que tienen un programa, no sé si es el caso, obviamente, pero hay algunas personas que tienen un programita que graba también las llamadas de WhatsApp. Sí. No, eso lo tiene, sí, eso cualquiera que tiene un Android lo tiene, sí. Ah. No, pero grabás desde el teléfono. Claro, desde el teléfono vos grabás... No, graba la conversación. Sí, pero desde el teléfono tiene que ser un Android para eso. Perdón. Acá se puede recuperar con un software. Incluso pinchando un teléfono. Pinchar un teléfono es casi imposible, salvo si vas a escuchar conversaciones. WhatsApp es impinchable. Ah, ok, bueno. Indignante igual, ¿no? Que a esta altura de la vida uno que... Ya cada vez más gente habla por WhatsApp porque es así, porque lo tenés a mano, porque no se cobra, porque etcétera, etcétera. No puede ser que a esta altura de la vida no se pueda escuchar una conversación de WhatsApp. Bueno. Esto parece que quiere registrar si la tuviste. Sí, porque no te lo abre el WhatsApp en Estados Unidos. Ahora, si vos decís que vas a volar el Capitolio, en dos minutos viene un patrullero del mundo y te busca. Pero tiene que ser una cosa que lo justifique. Lejimos con la información. Perdón, sigo leyendo. Se lo leo así como viene, para no editarlo, porque es medio confuso. Estamos hablando del celular de Laudelina. Ok. Dice textual, ya el día 14 de junio, en el transcurso de la madrugada, se generan conversaciones por WhatsApp que resultan interesantes de esta carta. 2.34 de la madrugada del 14, ¿sí? Tiene una charla con un contacto, Mari, en la cual le avisaba que ya había aparecido Loan. Laudelina también a la misma hora tiene la misma información haciendo esta reconstrucción. 2.39 conversa con una mujer de nombre Mabel, quien le consulta si ya había aparecido el nene, contestando, así dijo el comisario, me dejó acá y se fue porque le tenía que ver el médico. El comisario dice, te dejo Laudelina acá porque tengo que ir a ver para que a Loan lo vea el médico. Un Loan que no había aparecido. O sea, miren hasta dónde llegó esa falsa información que alguien había implantado. Esto lo tiene que explicar Maciel, ¿no? Porque, obviamente, ¿quién le dice a Maciel que había encontrado el niño? ¿Qué prueba tenía de que era él? Laudelina habla con otra persona que le pregunta, ya apareció Loan y ella responde, así dijo el comisario. Y 3.35 le comenta a su hija Macarena, por mensaje que estaba esperando para declarar con Mónica y Dani, son Mijapi y Ramírez, que el comisario se fue porque tenía un aviso. A las 14.56 su hija le pregunta si es cierto que encontraron el calzado de Loan, a lo que Laudelina refiere que no sabe. Pero como no es que le había encontrado Laudelina. Pero Laudelina no sabe si lo encontraron. Pero no puede ser que durante el día que se supo que no, se vieron madre e hija y dijo, no, al final no lo encontraron. Pero perdón, nosotros sabíamos que Laudelina había encontrado, o entre Laudelina y Macarena, y ahora se pregunta. Ella dijo, sí, exacto. Ahora no lo saben. Y Maciel, que siempre estaba ahí en plano, ¿no? El día 15 de junio Laudelina tiene llamadas, perdidas de Victoria Caillava, 7.55 AM, 8.57 AM. O sea, lo que vos estás diciendo acá es que de alguna manera Maciel dio a correr el rumor de que habían encontrado al chico, que tenía que hacerlo ver por un médico, y me llama la atención la respuesta de Laudelina, que dicen, apareció según el comisario apareció. Según el comisario apareció. Si a vos, vos estás buscando desesperadamente a un niño y te dicen apareció, vos no decís según el comisario apareció. O sea, estás convencido de que apareció. A tu hijado. A tu hijado. Un radio lleno. Además. Este peritaje es el federal. ¿Por qué desconfiar del comisario, me refiero, no? ¿Por qué desconfiaría Laudelina a esa altura del comisario? Según el comisario apareció. A ver si... ¿Por qué desconfiaría de que eso fuese cierto? Mirá este mensaje, o cómo sigue este peritaje. El 16 de junio a las 10.49 horas de la mañana, tiene Laudelina una conversación con el abonado tanto, agendado como Marina, a quien le pregunta si está en la marcha manifestando, si estás ahí, lo voy a hablar textual, si está ahí, pida que investiguen al jefe. O sea, Laudelina, evidentemente, le dice, si estás ahí, pedí que investiguen al jefe. ¿Quién sería el jefe? Maciel. Maciel. Entendemos que Maciel. Además, ayer nos dijeron que le decían el jefe. Exacto. Además, en el pueblo. A las 17.46, Laudelina realiza una llamada a Victoria, la cual dura tres segundos. Ya el 17 de junio posee fotos de su galería, las cuales habrían sido tomadas 16.37, 16.39, donde se observa un campo y en las otras tres adultos sentados. Bueno. La verdad que no dan los horarios. No da nada, caben. No da nada. O sea, todo a medida de cómo se va contando a través de esos mensajes no corresponde con cómo se dieron los hechos, ¿no? Porque, ¿en qué momento se encuentra el botín? ¿En qué momento sale la información del botín? A mí lo del botín ya me tiene mareado, sinceramente. Ya no sé ni quién lo encontró, ni quién avizó, ni quién lo planteó. Para mí ese llamado fue anterior al encontrar el botín. Pero, ¿cómo vos vas a preguntar, ya encontraron el calzado y todavía no lo encontraron? Es como rarísimo. Es como, a ver, yo lo puse ahí, ¿ya lo encontraron? ¿Entendés? Sí, es como raro. Parece así el mensaje. Es rarísimo, está hablando de algo que todavía no sucedió. Sí. Y encima la respuesta es no. Y encima la respuesta es no. Claro, ¿ya encontraron el calzado? No. No. ¿Qué calzado? O sea, el que dejamos, el que pusimos ahí a propósito, todavía no lo encontraron. Perdón que vuelva sobre el punto porque es todo confuso el tema. Pero digo, esto es comunicaciones, ¿son mensajes de WhatsApp, Martín? Ahí ya está en la llamada. A ver, lo que te marca acá son los mensajes de WhatsApp de interés. Contexto. De interés. No todos, son los de interés. Ok. Y además te marca las comunicaciones que tuvieron, WhatsApp y no WhatsApp, entre los imputados. No el contenido de lo que habla. La duración. Sino quienes se contactaron y lo que duró la llamada. Entiendo. Mariana habló con Franco durante tal día, tal hora, durante tres minutos. Eso es lo que marca acá. ¿Se puede analizar ahí si eventualmente algunas formas de mensaje son de manera efímera? Porque viste que hoy también podemos mandar audios efímeros. Bueno, de hecho tenía esa función puesta a la Udelina. Seguí analizando, Martín. Tenemos este informe exclusivo realmente porque es mucho lo que le llegó todo junto. Así que seguí mirando. Empiezo con los avisos y enseguida vuelvo con vos. Sufir de artrosis y dolores si no te alcanza la plata. Artro Stop Té Caliente decidió bajar su precio más del 50% a solo 700 pesos el sobrecito para acompañarte en esta difícil situación. Artro Stop Té Caliente es tan efectivo como un comprimido, pero empieza a actuar inmediatamente porque está disuelto antes de entrar a tu cuerpo. Además, puede ser utilizado también por aquellos que no pueden consumir sal, ya que no contiene sodio. No gastes de más en una caja de comprimidos. Con solo 700 pesos el sobrecito de Artro Stop Té Caliente, calma tus dolores de verdad cada vez que lo necesites. Seguimos, Martín. Sí, la gente leyendo otra parte, que justamente habla lo del calzado. Es una conversación entre Macarena y Laudelina, madre e hija. Mami, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Es del 14 de junio a las 3 y 28 de la madrugada. Sí, estoy bien, estamos esperando para declarar, dijo el comisario. Pero él se fue porque tenía un aviso. No, responde Laudelina, no sé por qué. ¿Cierto que encontraron su calzado? Le pregunta a Macarena, que yo sabía que lo había encontrado Macarena. Pero acá le pregunta a las 3 de la mañana del 14 de junio, ¿cierto que encontraron su calzado? A lo que Laudelina responde, no sé. Pusieron Estado, dice Macarena, que no lo interpretó. Dice, pusieron Estado. Mirálo vos, Mariana. Pusieron Estado. Bueno, el Estado de WhatsApp. Ah, el Estado de WhatsApp. ¿Ves qué le dice? ¿Cierto que encontraron su calzado? No pone signo de pregunta. O sea, como que en el Estado pusieron que encontraron el calzado o algo. Lo vimos, lo vimos. Pero si es eso, tiene que ver con la foto. Lo vimos, ahora que era como un Estado que se veía, acá está el botín del pibe. Le dice, Maca, nos estamos yendo al campo, ahora con perro ya. Traele un pantalón a Joaquín. Bueno, ma, ojalá le encuentren. Ma, querés algo del pueblo, vine con, bueno, mencioné a otra persona. Después se mandan unas fotos a lo que se refiere. Ojalá lo encuentres. No hay manera de no encontrar a un chico perdido en un campo que tiene límites. O sea, no es que estamos hablando de un desierto sin fin. O sea, es un lugar que tarde o temprano tenés que encontrarlo. A igual también sería raro que si eventualmente se entera por el Estado que sería como una historia de WhatsApp, ¿por qué lo manda ahí no directo? Se entiende más allá de que vos quieras... Además... Porque si yo hablo con vos y te digo, che, Mariana, lo encontré directamente, ¿por qué lo voy a poner como si fuese una historia? Sí, igual esto del Estado me parece que también son costumbres, ¿no? Yo no lo uso, pero entiendo que es una manera de comunicarse quizás más común. Sí, para un chico de cinco años, ¿cuánto puede caminar solo? Muy bueno, eso es lo que hablamos, por eso. Porque el chico además tiene desazón, se tira al piso perdido y se pone a llorar y se queda ahí. O sea, es muy raro que el chico siga... Estás en el 7.